El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, conocida como la nueva ruta del comercio mundial se sigue desarrollando. Este trayecto que va desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos contará con toda la infraestructura necesaria de primer nivel para ser una gran obra económica a nivel mundial. El proyecto ya cuenta con los dos nuevos gigantes y modernos ferrobuques únicos en el mundo para embarcar los vagones del tren transístmico sin maniobras de carga o descarga. Fueron inaugurados de manera oficial a mediados del mes de mayo y ya forman parte del puerto de Coatzacoalcos y del proyecto de corredor interoceánico. Pero esto no es todo, ya que también se trabaja en la rehabilitación de vías férreas, la ampliación de la carretera, la ampliación y modernización de los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos, así como de las refinerías de Salina Cruz y de Minatitlán, la creación de 10 polos de desarrollo y del proyecto de gasoducto para abastecer a las empresas y consumidores nacionales. De igual forma están llegando las primeras empresas a la zona y una de ellas es Braskemidesa. Coatzacoalcos es un puerto en expansión, siempre con la mira puesta en el desarrollo de nuevos negocios que impulsen la dinámica de crecimiento de México con el mundo. Ubicado en la costa este de nuestro país, Coatzacoalcos es uno de los recintos más importantes del sistema portuario nacional, debido a su movimiento de carga total, incluyendo petróleo y sus derivados. Tenemos conexión con 32 puertos alrededor del mundo, cuatro rutas marítimas que trabajan de forma regular, dando servicio a nueve líneas navieras. Conectamos prácticamente con todos los continentes. El puerto se encuentra conformado por dos recintos portuarios. El recinto portuario de Coatzacoalcos con una superficie total de 352 hectáreas y el recinto portuario de Laguna de Pajaritos con 308 hectáreas totales. Ambos recintos, en conjunto, suman una amplia zona de muelles con 12 posiciones, con calados de 25, 32 y 35 pies de profundidad. Un canal de navegación con 39 pies y tres dársenas de ciaboga de 500 metros cada una. Somos el único puerto del país que cuenta con el servicio de ferrobuques, Ferrobuque Mayan y Ferrobuque Cherokee, embarcaciones tipo Roll On, Roll Off, completamente nuevos y amigables con el medio ambiente. Esto representa un avanzado servicio multimodal que opera de manera regular por el puerto. Cada una tiene la capacidad de transportar hasta 135 furgones de ferrocarril, equivalente a 23 mil furgones anuales. Lo anterior significa el incremento en 25% en el manejo de toneladas. En tan solo tres días navegan una ruta de 1,539 kilómetros entre los puertos de Mobile, Alabama y Coatzacoalcos, Veracruz, logrando la interconexión directa entre el sureste de México y los mercados de Estados Unidos y Canadá. Es un servicio puerta a puerta, no hay transbordos y con documento único. Por Coatzacoalcos se ha incrementado el movimiento de carga contenerizada. Los tiempos de embarque y desembarque han mejorado considerablemente a través de los años. En la ruta de línea con destino de Manatí en Palmetto, Florida, Estados Unidos, anualmente en promedio se manejan hasta 25 mil contenedores con diversas cargas como frutas, verduras, legumbres, líquidos y carga seca. Lo anterior ha contribuido al crecimiento de las exportaciones de la región. Ofrecemos versatilidad y seguridad en nuestras operaciones. El manejo de piezas de grandes dimensiones principalmente para la industria petrolera y piezas eólicas lo demuestran. Teniendo en cuenta las características de las embarcaciones que arriban a nuestros recintos portuarios y el movimiento de las diversas mercancías que manejamos, realizamos obras diseñadas para alcanzar un máximo rendimiento. El recinto portuario Coatzacoalcos cuenta con 10 bodegas para el almacenaje de mercancías con capacidad total de hasta 104 mil toneladas, además de 170 mil metros cuadrados disponibles para el depósito en tránsito de cargas diversas. En el recinto portuario de Laguna de Pajaritos, contamos con nueva infraestructura acorde con los proyectos del gobierno federal. Se han construido dos muelles con 400 metros de longitud con soporte de 10 toneladas por metro cuadrado, los más resistentes del sistema portuario nacional. Acceso carretero de 650 metros, el cual permite la entrada y salida de las cargas de manera directa y segura al puerto. Cuatro bodegas con capacidad total de 200 mil toneladas para el almacenaje de cargas diversas. Lo complementan obras como dragado de construcción, dragado de mantenimiento, barda perimetral, alumbrado LED, preparación de vías férreas en muelle, entre otros. Lo anterior, como parte del desarrollo de la zona industrial, permitió recibir los elementos para la construcción de la planta etileno Braskemidesa. Actualmente es una terminal de fluidos que opera en esta región con estándares de clase internacional. El puerto de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, junto con el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, tienen gran potencial para el desarrollo del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En tan solo 24 horas, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico se conectan a través de 302 kilómetros de vías férreas, tres aeropuertos y carreteras. Excelentes opciones para lograr redes comerciales y costos competitivos. Además, con la construcción de 10 polos de desarrollo que integren industrias de valor agregado a lo largo de este corredor, con apoyo de incentivos fiscales para los inversionistas, lograremos crear empleos y riqueza para los mexicanos. Con esta infraestructura, en ambos recintos portuarios se manejan aproximadamente al año 30 millones de toneladas distribuidas en carga general, granel agrícola, melaza, granel mineral, cemento, productos químicos, fluidos, petroquímicos y carga contenerizada. El puerto de Coatzacoalcos cuenta con una eficiente conectividad a la red carretera nacional. El 74% de la carga se moviliza a través del autotransporte y el 26% restante por ferrocarril, facilitando el transporte de las cargas al interior del país. Contamos con un anillo ferroviario de 26 kilómetros, el cual conecta con las terminales que así lo requieren, además de dos patios de transferencias que pueden alojar hasta 632 unidades de ferrocarril. El puerto de Coatzacoalcos es seguro. La protección portuaria ha incrementado considerablemente en el número de elementos de la Secretaría de Marina, resguardando eficientemente al personal, terminales e infraestructura portuaria. Estamos certificados bajo el Código Internacional para la Protección de los Buques e Instalaciones Portuarias, Código PBIP. También contamos con las certificaciones ISO 9001 de calidad, ISO 14001 en protección al medio ambiente e industria limpia, además en la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. El compromiso social de esta entidad con la ciudadanía se materializa en obras permanentes como la remodelación del paseo de las escolleras en Coatzacoalcos y la construcción de una obra similar en Villa Allén de Veracruz. La estatua conmemorativa a los 100 años de la modernización del puerto. También el mantenimiento y construcción de nuevos espacios en el Parque del Bicentenario Coatzacoalcos, instalado en un área de 1.7 hectáreas. Este desarrollo ofrece a los habitantes de la ciudad un espacio de recreo que permite fomentar la cultura y contribuye a la educación ambiental. También en ese lugar se encuentra el Museo del Faro, integrado por cinco salas temáticas donde los visitantes podrán conocer más acerca de la evolución de la navegación desde tiempos antiguos. Con excelente infraestructura, modernas embarcaciones, servicios integrales, una ubicación estratégica inigualable. El puerto de Coatzacoalcos redefine la ruta con el propósito de mantener las expectativas de sus clientes y con el objetivo de ser pieza esencial en el movimiento industrial y logístico de México.